muy buenas a todos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a otro vídeo de word thunder a otro vídeo de la serie as en un día y a otro vídeo del gran y siempre aclamado top tier en el vídeo de hoy un avión que se pidió bastante yo la verdad que lo salté porque tenía ganas de jugar aviones más modernos pero es un avión que es de mis favoritos no particularmente la versión que van a vamos a ver hoy sino que en general porque es un avión mítico de la guerra fría es el mig 21 y hoy vamos a ver el mig 21 bis que es la máxima evolución del mig 21 o por lo menos de las que están en el juego creo que en la vida real hay un mig 21 bis más moderno que incluso creo que sigue en actividad pero bueno en el juego no está el mig 21 más moderno en el juego es este es el mig 21 bis que es exacto que es el que está en la unión soviética o rusia es de rango 7 es de br 11.0 también lo tenemos en suecia y en alemania tenemos dos versiones iguales a este avión que es el la sur que es premium y el sau todos los aviones son iguales se usan de la misma manera o por lo menos yo los uso de la misma manera menos en la sur que no lo tengo pero si lo tuviese lo usaría igual y bien pero antes que nada como siempre agradecerles de corazón a todos los miembros del canal muchas muchas gracias por bancar por apoyar al canal y realmente se los agradezco bien bueno ya hablando un poco de lo que es el avión a mí este avión me encanta de hecho me están pidiendo también que haga un rework del del mig 21 smt y del mf o sea el mig 21 alemán y el mig 21 o sea los mig 21 de 10.3 y la verdad que tenía muchas ganas de hacerlo porque creo que son vídeos que quedaron viejos pero bueno antes quería pasar a esta versión y una particularidad el clip que están viendo ahora es con el avión sin estar maxiado aún así este avión es muy bueno ojo no no de stock pero cuando vos le desbloqueas el misil que están viendo acá en este clip que es el r 13 es realmente un muy buen misil de aspecto trasero guiado por infrarrojo bastante bastante bueno no no obviamente es peor que el r 60 m porque el r 60 m ya es todo aspecto pero creeme que es un misil de muy muy buena performance sobre todo a corta distancia si vos lo tiras a corta distancia y desde atrás es muy muy difícil que que se bada por más que el piloto tire bengalas fíjense yo ahí como me acomodo como angulo y una vez que tiro el misil es baja creo que bueno por ahí es o sea hacer una partida súper súper down tier la verdad que hasta me da vergüenza subirla pero pero quería demostrar que el avión es competitivo aún estando casi de stock les juro que acá tenía un puñado de partidas con el avión y realmente me di cuenta de que era bastante bastante bueno ya con estos misiles al principio lo sufrís y eso no es un dato menor también es al 0 11 0 si bien ahora por lo que pude ver el 11 0 no es un no es tan agresivo porque realmente bajó muchísimo la probabilidad de que te toque full up tier con la descompresión y con el ingreso del 12.7 cuando era 12 0 el top tier era injugable este avión era injugable y hoy realmente como todos los 11 0 están mucho mucho mejor porque porque tenés más probabilidades de que te toque no te digo a un tier pero que juegues no sé 11 3 como máximo y en 11 3 realmente este avión es competitivo tendrá sus falencias tendrá sus desventajas respecto a otros aviones 11 3 si yo ahora te las voy a mencionar pero si es es mucho más competitivo de lo que era antes obviamente que este avión no puede competir con un tomcat como hacía antes no puede competir con un f16 como hacía antes con un mi 29 porque es una locura no no puede es un avión de tercera generación con una aviónica de esa época entonces con aviones de cuarta generación se le complicaba muchísimo hoy no hoy si bien tiene rivales fuertes creo que los rivales más fuertes son los mi 23 ml y el phantom f4s si vos jugás tomando altitud después los demás aviones son digamos este avión les compite y les compite fuerte el f5e sigue siendo también muy fuerte muy muy fuerte competidor para este avión de hecho en términos de dockway el f5e sigue siendo mejor pero bueno te tendrás que acomodar fíjense en el primer clip que no estaba como digo fuleado está usando el misil r 13 tomé altitud porque porque seguir una partida de un tier y está siendo una partida up tier porque fíjense que el tope es 12 0 bueno todo lo contrario no no tomo altitud porque porque y acá empezamos a hablar ya enteramente del avión este avión no tiene capacidad bbr uno me dirá no cree que pero tenés el r3 misil de misil de radar guiado se ve activo por radar y yo te digo no es una cagada de misil no lo uses de hecho en el clip que viene te voy a mostrar lo penoso que es y mucho mira no pero a mí me resulta bueno si hago este resulta amigo vos usalo a mí no me resultó prefiero llevar el loadout que ven acá que son seis misiles r60 m todo aspecto ya ultra conocido este misil y bueno lleva seis lo cual es muy muy bueno pero acá ya te dice algo no tiene capacidad bbr no no tenés capacidad bbr por lo tanto si jugás 12 0 yo ya y no te recomiendo tomar altitud porque realmente si bien es buenísimo porque vas a poder atacar orbitalmente y la táctica de tomar altitud hoy en top tier para mí sirve sirve particularmente con este avión y es complicado es complicado porque vas a tener que hacer esquivar muchísimo los misiles de radar sobre todo los de los tomcat y una vez que safa de los tomcat bueno por ahí tengo un f16 o un mig 29 y ya no tenés nada que hacer entonces en esos casos yo prefiero con este en particular no tomar altitud y la verdad que resulta pero bueno el mig 21 bis en realidad todos los mig 21 en el deck rinden mucho menos que en altitud mucho menos y eso me jode me jode porque se nota vos en altitud en una pelea a 6.000 7.000 metros u 8.000 a un f5e le ganas muy fácil mientras que en el deck el f5 te pasea te pasea te hace lo que quiere esa es la diferencia de rendimiento que hay justamente entre pelear en altitud y no en altitud particularmente este avión tiene un avión de cota alta la sufre pero bueno en top tier yo recomiendo no tomar altitud con este avión y después bueno nada la verdad que es un avión que tiene muy buena aceleración muy buena velocidad final en términos de performance para mí es excelente excelente a mí me encanta el mig 21 como plataforma en general me gusta mucho el smt me gusta mucho el mf me gustó mucho este avión mucho creo que lo voy a seguir usando porque también insisto hoy el 11-0 es un br bastante bastante jugable y porque no no jugás tanto uptier a ver no jugás tanto ponele que de 10 partidas jugás 5 uptier no sé 3 downtier y las otras 2 11-3 entre 11-0 y 11-3 lo cual está bastante bastante bien seguís teniendo obviamente probabilidades de jugar uptier pero no tanto como antes antes era el 100% de las partidas los uptier hoy no y la verdad que hoy se disfruta muchísimo el armamento es muy bueno tenés dos cañones de 23 milímetros que pulverizan todo aunque tengan muchísima muchísima dispersión son de altísima cadencia buena munición por y no tanta pero buena insisto el mejor loadout que yo lo encontré son los seis misiles r60 m ya cuando lo tenés maxiado y si no los r13 cuando estás ahí en el medio no usaría el misil de radar fíjense acá les voy a les voy a mostrar cómo le costó le costó detectarlo al avión y viene de frente en altitud y la verdad que pierde el traqueo muy muy fácil el radar es malo el radar es malo entonces yo no recomiendo usar el misil el misil también es malo así que no es un avión para el combate de beber es un también hay que pensar como como fue pensado y diseñado este mig este mig era un interceptor de rápido de gran altitud y de de combate cercano ahí es donde para mí el mig 21 saca mucha mucha ventaja que es en el combate aéreo cercano no solamente por sus misiles sino también por por su gran performance en términos de maniobrabilidad al ser un anadelta de energía la pierde bastante rápido sin embargo no la pierde tan rápido como otros aviones por lo tanto en dogfight hay hay veces que vas a estar complicado acá peleo con un f5 con un f5 c yo energéticamente estaba mejor el pipí empieza a hacer tijeras la verdad que falló muchísimo con el cañón no sé está en un mal día y no le no le di ni un tiro después tuve que dejar el dogfight porque venía un compañero de él y bueno y me centré en el compañero el armamento es es como muy así es hay días que estás muy fino y que lo amas y ustedes ven el clip número 1 le meto un jedón bárbaro al f 104 que que encima es un avión difícil de bajar mediante cañones porque es finito es como chiquito entonces es difícil pegarle y después un f5 que es la realidad y encima con muy buen ángulo de tiro buena energía no no le puede dar es como muy del día tiene mucha dispersión el cañón los dos cañones pues un cañón doble pero en términos en general es es muy bueno en fin chicos quiero creo que es un muy buen momento para usar los mi 21 bis por término por por sus verres y por el momento así que recomiendo que lo usen si tenés el lasur usalo igual porque insisto se usa igual el south también y el de suecia también chicos nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo grande para todos